Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente, integrante de Ronra Bros y el día de hoy les voy a enseñar algo nuevo al volante. Para todos ustedes nuevos conductores que quieren perder el miedo al volante. El día de hoy vamos a aprender a pasar los semáforos, dónde parar, cómo arrancar y también cómo perderle el miedo, sobre todo, el miedo es nuestro peor enemigo al manejar, ¿no? Siempre lo he dicho. ¿Cómo perderle el miedo a que te piten otros conductores? A que al pitarte no arranques mal y se te apague el carro. Esa es una cosa que le causa terror a mis alumnos, pues en la vida real, a mis alumnos a los que les dicto ya personalmente. Es un susto que ellos les da cuando les pitan otros conductores, porque ustedes cuando son nuevos conductores pues se demoran un poquito que los demás arrancando y les da ese miedo al arrancar. Entonces la idea es controlar ese miedo, les voy a decir cómo controlarlo y también les voy a dar algunos tips que les podrán servir a la hora de arrancar en un semáforo. Entonces, empecemos. Bueno, antes que nada les quería decir que se suscriban a mi canal. Si les gusta el contenido, obviamente no se suscriban por suscribirse. Aquí arriba les voy a estar dejando el link de toda la lista de reproducción, de todos los videos de tutoriales de manejo que yo les he hecho. Si les gusta, pues todos los domingos yo subo contenido nuevo. Acabo de pasar un carro muy bonito y por eso me distraje. Qué pena. Bueno, es que me encantan los carros arreglados. Bueno, entonces, si les gusta mi contenido, entonces se pueden suscribir. Recuerden, subo contenido nuevo todos los domingos. Bueno, van a haber cuatro momentos. ¿Cuáles son los cuatro momentos? Bueno, obviamente si nos cogen luz verde el semáforo, pues pasamos y ya. O sea, buena suerte, ya no pasa nada, listo. Pero en algún momento nos va a coger el semáforo en rojo. Es una realidad. O sea, cuando uno sale a manejar y es nuevo conductor, generalmente uno dice Uy, ojalá no vaya a coger ningún semáforo en rojo, listo. Y de pronto tenemos suerte y de diez semáforos que pasamos, pasamos ocho en verde, ¿sí? Pero en algún momento de esos dos en rojo que cogemos, ahí es cuando van a ser los cuatro momentos. El primer momento es saber cuándo frenar. Si ustedes tienen un carro adelante, pues manténganle una distancia, no frenen tan cerca al carro de adelante. Porque si se les llega a rodar para atrás un poco el carro adelante, pues podría estrellarlos a ustedes. No se le peguen tanto, más o menos que ustedes le alcancen a ver las llantas traseras al carro de adelante. Es una buena distancia con respecto al carro de adelante que pueden dejar al frenar. Otro tip, si no hay ningún carro adelante y les toca ver la cebra de primero, o sea, quedan de primeros en la fila del semáforo. Ok, no pasa nada. Ustedes van a llegar, van a frenar sin pisar la línea del peatón, listo. Ahorita les voy a dar una imagen de cuál es la línea de que no deben de pisar, listo. Igual ahorita en el ejemplo cuando lo hagamos, pues ahí se van a dar cuenta. Bueno, comenzamos con el ejercicio. Bueno, vamos andando normal, en la ciudad se cambió como segunda, como tercera, puede ser. Que el semáforo esté en verde. Y de repente pasa lo que a todos nos da miedo, que es que cambia rojo. Entonces en la cebra, clutch y frenón. Que la lineecita de la cebra no la vayamos a pisar con el carro, ¿ok? Para así dejarle, bueno, entonces llegamos, llegamos en segunda. El cambio que el que lleguemos independientemente lo ponemos en neutro y le dejamos descansar el embrague. ¿Para qué? Pues para que descanse el clutch y así no se desgaste. Y nos quedamos con el freno puesto mientras esperamos a que el semáforo cambie. También hay otra alternativa que es ponerle el freno en mano mientras esperamos. Pero pues mientras estamos aprendiendo, al principio es mejor no llenarnos de tareas para hacer. Segundo momento, el momento de mirar el muñeco del peatón. Ustedes saben que los peatones tienen un semáforo, generalmente es un muñequito. Aquí en Colombia es un muñequito, yo creo que en los otros países también es un muñequito. Muñequito hay que estar en verde o estar en rojo. Si nosotros los caros tenemos el semáforo en rojo, entonces ellos van a tener el muñeco en verde, los peatones. Entonces cuando los peatones pasen, el semáforo en ellos va a estar en verde. El semáforo en ellos va a avisar, va a empezar a ponerse, a parpadear, a empezar a parpadear para ya pasarse a rojo. Cuando ese semáforo empiece a parpadear, lo vamos a pasar a primera y vamos a estar listos ya para arrancar. Porque eso quiere decir que ya casi nos toca a los carros arrancar. ¿Listo? Entonces es el segundo momento. El muñequito, el muñequito que está en verde, ya cuando empieza a titilar eso, es hora de hacer cloche al fondo y pasar a primera. Nos vamos alistando, ya cambio a amarillo y a verde. Entonces tercer momento, el momento de la verdad. El momento en el cual ustedes dicen, bueno, ahora sí yo toco arrancar, ya cambio a amarillo, a verde, ya nos va a tocar arrancar. Ese momento es el momento en el que ustedes deben de estar más seguros de sí mismos. ¿Listo? Si ustedes están seguros de sí mismos, pues así mismo lo van a hacer bien. ¿Listo? Y el cuarto momento, que el tercero y el cuarto van para cliente, anclados. Ese momento en el que ustedes se tienen que llenar de seguridad, tiene que ir acompañado, pues de una buena arrancada. ¿Listo? Es el cuarto momento, arrancar bien. Recuerden, dar el punto de aceleración a las 1200 revoluciones más o menos, que pase las 1000, al menos. No más arriba de 1500, porque si no van a desgastar mucho el clutch y además gastan mucha gasolina. Y soltar el clutch suavemente hasta el punto de contacto. Cuando pase el punto de contacto, que es cuando el carro se empieza a mover, hacer una pausita de unos 3 segundos, 4, y después terminan de soltar. ¿Ok? Literalmente. Entonces aquí es cuando le damos punto de aceleración y vamos soltando el clutch suavemente. Lo dejamos arrancar. Cuando yo digo que le dejamos arrancar es porque llegamos al punto de contacto. Lo dejamos unos 3 segunditos ahí, mientras juega fuerza y ya. Y aquí ya podemos ver buena velocidad, lo pasamos a segunda y ya el resto, como en los otros videos, les expliqué cómo meter los cambios y ya. Bueno gente, esos eran los 4 momentos del semáforo que les dije ahorita. Recuerden estar muy tranquilos al arrancar en un semáforo. Yo sé que cuando estamos aprendiendo a manejar lo mejor es escoger los semáforos en verde. Pero pues hay que ser realistas y en algún momento tendríamos que escoger un semáforo en rojo. Miren el punto bueno y es que pues seguramente iban a practicar ustedes la arrancada. ¿Por qué dije lo del freno de mano? En el semáforo, bueno, es para no gastar las luces de los frenos de atrás, ¿no? Ustedes saben cuando uno frena, uno usa el pedal del freno, pues se prende unas luces atrás. Con respecto a lo de la tranquilidad, a lo de estar tranquilos, tengan esto en mente. Los otros conductores en algún momento también aprendieron a manejar. Y cuando aprendieron a manejar también les costó mucho trabajo los semáforos. ¿Ustedes qué deben de hacer? Bueno, cuando llegue ese momento que el semáforo ya cambia amarillo y ya les toca actuar. ¿Qué es actuar? Pues soltar el freno, pasar al acelerador e ir soltando suavemente el clutch. En ese momento es un momento determinante el que ustedes necesitan mucha tranquilidad. Porque si ustedes llegan a soltar muy rápido el clutch, se les apaga el carro, ¿cierto? Entonces, es un momento de mucha tranquilidad. Si les pitan a ustedes, ustedes sean indiferentes a eso, ¿listo? Ustedes sean tranquilos. ¿Por qué la gente pita? Bueno, les puede faltar sexo, les puede faltar, no sé, están estresados, ¿sí? Pero ustedes no se pueden dejar contagiar de eso. Ustedes sí tienen cariño en su casa. Entonces no se preocupen. Es gente que ustedes verán una vez en toda su vida. ¿Listo? Es gente que ustedes... Listo, les pito una vez y salieron a todas. Listo, ya se perdieron. Ustedes deben enfocarse en aprender. Ustedes. No manejen para los demás. No digan, ay, ¿será que el día atrás tiene afán? ¿De malas? ¿De malas? Ustedes son los que están aprendiendo. Aprendan para ustedes. Hagan las cosas bien para ustedes. Ah, si el otro tiene afán, pues que se espere, que madrugue. ¿Listo? Entonces, ese es mi mensaje para ustedes. Eso fue todo por hoy. Recuerden, suscríbanse a mi canal. Todos los domingos subo contenido nuevo. Contenido muy interesante para ustedes, nuevos conductores, para que pierdan ese miedo al volante. ¿Listo? Recuerden darle like a este video si les gustó. Si no les gustó, pues bueno, pues no lo miren. Entonces, recuerden comentarme abajo. Comenten abajo. Yo no muerdo. Yo no hago nada. Yo estoy para ustedes, para solucionarles sus dudas. Si tienen alguna duda, listo. Sigan comentando. Yo sé que muchos de ustedes comentan. Poco a poco les soluciono sus dudas. Si es una duda fácil de solucionar, pues les escribo ahí mismo, les comento. Yo respondo rápido sus comentarios porque sus opiniones me importan. Y si es una ya cosa que ya requiere video o algo así, ya una cosa más compuesta. Esperen el video y ya llegará su video para ustedes. Yo entonces los etiqueto a ustedes la pregunta que hicieron y la video respuesta que yo les hago. Suscríbanse si les gusta mi contenido. Eso sería todo por hoy. Los quiero. Chao.